Hola que tal amigos de youtube, bienvenidos a otro nuevo video El día de hoy estamos aquí en el ajusco y miren con quien estamos amigos, estamos con Patrick Reyes Y el día de hoy le vamos a dar al offroad con estas motocicletas Eso lo vamos a ver en un video en unos días, también lo van a poder ver en su canal Pero pues ahorita vamos a enfocarnos un poquito más en las motocicletas Porque estas son dos motocicletas que se usan para el offroad Pero cada una tiene características especiales Entonces pues vamos a verlas también para que ustedes las vayan conociendo Y pues que Patrick también nos cuente para que son, para que las usa Pues más de sus características, porque es algo que pues no habíamos visto en el canal Así que vamos a verlo más a detalle amigos, venga Muy bien Patrick, aquí tenemos dos motos, cuéntanos de la primera Va, va, va Vámonos con la más pequeña Ok La más pequeña, cuéntanos que esta es una Usbarna, pero que Usbarna es Exacto, es una Usbarna 250, dos tiempos de Enduro Precisamente Usbarna es marca hermana de KTM Lo que tiene en especial la moto de Enduro es que por empezar es ligera A diferencia de una moto de calle, la llanta de Tacos, ¿no? Que bueno, en esta ocasión están un poquito agastadas A veces son más grandes, pero si se dan cuenta son agresivas Ahora que estás por acá, el engrane trasero Si se fijan El Sprocket Es muy grande Esto es para darle mucho torque a la moto Porque es algo, es una practicabilidad de la moto de Enduro Que tiene mucho torque, ¿no? Para lo que es subir, tiene muchísimo En velocidad tope no es tan rápida Más o menos, así como está ahorita, llegará a unos 80 kilómetros por hora Pero una cita va a llegar muy rápido a esa velocidad Digo, para subir, todo Tenemos faro, adelante y luz atrás A diferencia de una motocross, no tienen las motocross focos Ah, la de motocross es un plato Es un plato Un portanumero Exacto, ¿no? Porque en el Enduro, muchas veces en las competencias O una monteada Puedes arrancar muy temprano O si ya se te hace de noche Otra cosa, aquí se puede hasta ver Es los protectores de las manos Los handguards Los handguards Ajá, es bien importante también Precisamente, hace una semanita Sufrí un accidente Por eso no traigo el del otro lado Pero así pueden ver La de motocross no usa Y la de Enduro sí Otra cosa es la suspensión En una moto de Enduro La suspensión es bien suavecita Que precisamente es para que amortigüe Todas esas imperfecciones Piedras Normalmente no estás haciendo brincos Muy, muy grandes Entonces no tienes que ser tan dura En la de motocross Y como hay brincos Bien largos Tienes que tener una suspensión Mucho más dura Ah, también trae el odómetro Ajá, tablero La diferencia O sea, los motocross no traen Exacto, no traen Realmente aquí te sirve Para contar las horas del motor Para los servicios Sí, porque estas no marcan En cuánto kilómetro Exacto, no Sí, bueno Esta sí lo marca Ajá Pero en una moto de Enduro Te fijas mucho más En las horas Ajá Que en el kilometraje Si cada ciertas horas Se hace mantenimiento Exacto Y a la hora también de comprar una moto Te fijas más En cuántas horas tiene Porque una moto de estas Como una vuelta A diferencia de la carretera Donde por ejemplo Una vuelta de carretera Puede ser de 250 kilómetros 400 kilómetros O los rallies de resistencia Que son de mil Sí En el Enduro Una buena vuelta Son 80 kilómetros También algo importante Es que son muy regulables ¿No? Exacto Al menos son dos ajustes Ajá Que es rebote y compresión Rebote y compresión ¿No? Compresión es Qué tan dura Va a ser Que tiene una opción Como de 30 clics Y rebote Es qué tan rápido Quieres que regrese ¿No? Que también tiene como 30 clics Tiene el ajuste Adelante de la suspensión Y atrás en el amortiguador Especialmente De las de motocross Y todo Tienen En el amortiguador Tiene otro ajuste Que es el De la Válvula de velocidad Ajá Entonces para cuando Comprime lento O comprime rápido Este También se puede Ajustar ahí La moto de motocross También trae Un silenciador Un poquito más corto ¿No? Más o menos Como por aquí Siempre Lo de motocross Ajá Y el de enduro Es más largo Como la vas a usar En la calle Si más horas Necesitas que esté más silenciada ¿No? Va silenciada Porque también Como en muchas competencias Tú arrancas en la ciudad Y vas a hacer bosque Tienes que ir por la calle Te piden por reglamento Tienen que superar ciertos decibeles Exactamente Exactamente Es más En las competencias Internacionales A la moto Le checan Los decibeles ¿No? Ok Ok Luego aquí si pueden ver También la de enduro Trae Es un termostato Ajá Digital Digital Me marca La temperatura Y cuando llega A cierta temperatura Que esta es como A unos 85 grados ¿No? Entra el ventilador Ok Ok ¿Eso es un accesorio Y ya la traen todas? Depende Depende Hay algunos modelos Que ya la traen original Y otros Que si se lo tienes que poner A tu aparte Pero La diferencia del motocross Y el enduro Para los que no sepan El enduro es bosque Subidas Bajadas Lodo Piedras Todo es natural Y casi casi Entre más duro esté Mejor Una carrera de enduro Puede durar como 6 horas Tal vez Varias vueltas Es pesado Entonces Muchas veces En una subida Tienes que estar empujando La moto Y demás Ahí es donde te ayuda mucho El ventilador Y luego A diferencia El motocross Es una pista artificial Puede ser Chiquito De cuenta Que puedas dar En 2 minutos Das la vuelta Y el motocross Es Pues lo típico La parrilla De arrancada De varios Y todos arrancan Al mismo tiempo Y el que Pase la meta Puede ser 20 minutos 30 minutos Y también el motocross Está en los estadios Muchas veces hacen Que esos más bien Semen supercross Y el motocross Son pistas Un poquito más grandes Tal vez en una montaña Pero básicamente También es un circuito Pequeño De hecho Bueno para la gente Que no sepa Tú has competido ¿No? En muchas ocasiones Y bueno Vamos a ver tu historia Completa De cuántas veces Has competido Y toda Bueno Toda tu carrera Pero ahorita Cuéntanos Más o menos Cuántas carreras Te has echado Tú en la vida En la vida Yo creo que estoy Como en 150 carreras Wow Entonces pueden darse cuenta Que pues aquí tenemos Un experto amigos Pero bueno Vamos a seguir con la moto Cuéntanos más De este motor Claro Es un motor Dos tiempos 250 Es de carburador La verdad Es muy sencillo ¿No? A mí lo que me encanta De las dos tiempos Que es sencillo Repararlas También no es tan costoso Es más Si uno por algún motivo Pega al cilindro O el pistón Lo puede reparar Relativamente fácil A diferencia De un Cuatro tiempos También el carburador Pues es garantía Y siempre te va a funcionar Otra cosa Que me faltaba A diferencia De la moto de enduro Y la de motocross Que bueno Ya muchas de motocross También lo traen La marcha eléctrica Ah cierto No tenemos la pan Esta sí Esta sí trae Esta sí trae Patada Y a la vez Trae Aquí Traemos la La marcha Ahorita hablamos Con la otra Esa sí no tiene la patada La cilindrada Es un término medio Se puede decir En motos de enduro Van desde 125 Hasta 300 Eso es lo normal Ya en motos de adulto En cuatro tiempos Las motos de enduro Empiezan Dos cincuenta Cuatro tiempos Hasta 500 Eso es como lo normal En estándar Tú desde que la compras Está hecha para competir Son muy poquitas Las modificaciones Que uno tiene que hacer Para poder competir Cada marca Viene más preparada Que otra Es lo que a mí me gusta De usar Y KTM Vienen bien completas Esta adicional A lo que Como venía de fábrica Tiene protectores De radiadores Sí, sí, sí Esta de aluminio Porque Las rocas, ¿no? Sí, las rocas En el enduro Es muy normal Que te caigas ¿No? Ya Todo el tiempo Estás cayéndote De un lado Para el otro Trae aquí Este protector De plástico Para el basculante Es normal Sí, que se talle Que se talle Tenemos el protector Del disco trasero Sí, se ve que sí se usa Ese sí es bien útil Aquí tenemos también El protector de las tapas Esto también Realmente Sí te ayuda Contra las piedras Pero también ayuda mucho Que no se raye la tapa Que con las botas Talla mucho Y se puede ver medio feo Mucha gente También le llega a cambiar El silenciador Yo no se lo he cambiado Es el original Algunos le cambian La pipa O le ponen otro protector Que es más Se ven los tranquecitos ahí Porque estos En los dos tiempos Si ven la pipa Es muy ancha ¿No? Sí Aquí la razón De la Porque la pipa Sea ancha Es porque es una cámara De vacío También A la vez de que el motor Hace compresión Cuando salen los gases A la pipa La pipa también Hace compresión ¿No? Es más Cuando tú le das un golpe duro A la pipa Jala mucho menos Afecta mucho el desempeño Hay otras de alta performance ¿No? Exacto De diferencia de la original Sí Hay varias marcas Más por el material ¿No? Más ligero No Al revés En las de Nuro Es más pesado Ok Para que proteja más Y le cambian Cierto Los ángulos Porque hay A veces Algunos pilotos Hoy quiero más torque En el caso de la de De motocross Quiero que despegue más Varía Varía La verdad Le he cambiado A ciertas motos La pipa Y sí Se ayuda Básicamente Esto es la descripción De lo que es La moto de enduro Y las diferencias Con la moto de motocross Que estéticamente O visualmente Es muy muy similar Ok También algo Muy importante Yo había escuchado Era que Si tú agarrabas Una 250 Y había Podías escoger Entre la 2 tiempos O la 4 tiempos Exacto Entonces Alguna vez Escuché la referencia De que Traer la 4 tiempos Es como Traer Como manejar Un abejorro Ajá Y la otra Era como manejar Un mosquito ¿No? Sí Por la diferencia De peso Sí Normalmente En el enduro Cuanto a las categorías Ha avanzado ya mucho La tecnología En las 4 tiempos Pero hace Estoy hablando Unos 15 años Eran bien pesadas Las motos 4 tiempos Eran bien lentas Pero ahora Una 250 4 tiempos Es Lo equivalente Más o menos De una 125 2 tiempos Ok Esas entran En la categoría Que se llama E1 Luego En E2 Que es como La media Entraría Es una 250 2 tiempos ¿No? Contra Ya sea una 350 O 4 450 ¿No? 4 tiempos Sí porque Son más agresivas ¿No? De hecho No sé si se acuerdan Que cuando corrían Las deportivas Estaban las de 2 tiempos Que tenían más Pues mucha potencia Y luego se cambiaron A 4 tiempos Y decían Y decían que esas Llegarían a ser Más agresivas De repente Más potentes Y le dabas tantito gas Y se derrapaba la llanta Entonces en esto Es algo parecido Aunque sea Menor cilindrada La potencia Es similar ¿No? Aunque es más Más agresiva esta Y esta es un poquito Más noble ¿No? Sí Siempre Las 2 tiempos Lo que tienen Es como Es más briosa Más viva Aparte que es más ligerita A mí Para el enduro He corrido Las 2 4 tiempos 2 tiempos Y todas las cilindradas Pero personal Me gusta más 1 a 2 tiempos Para el enduro Siento que puedes ir Divirtiéndote más Brincando Las piedras Más ágil ¿No? La 4 tiempos Tiene mucho torque Mucho aplomo ¿No? Muchas veces Para las secciones De piedras Te bota menos La 4 tiempos Por eso ahorita Una moto que ha tenido Mucho éxito Es la 3.50 4 tiempos Porque el balance Es muy bueno ¿No? Antes Realmente Competía La 2.50 2 tiempos Contra la 4.50 4 tiempos Jalaba mucho Pero a la vez El peso Sí Yo la compararía La 2.50 2 tiempos Contra la 3.50 4 tiempos Ok Y luego Subimos A la E3 Que es Una Sería una 300 2 tiempos Contra una 500 4 tiempos Si las he visto Son raras ¿No? Sí Acá en el centro Del país Hay pocas La verdad Jala muy duro Para desierto Y para rallies A mi me encanta Esa moto Ahí si le puedes sacar El provecho Ponto la Cuando en la baja 1000 Y todo eso Ahí se usa mucho La 500 Es muy buena moto Es más Yo corrí mucho tiempo Enduro En varios campeonatos Latinoamericanos Con la 504 Tiempos De enduro Porque una 500 De cross O cross country Esa si es agresiva Y si hay que tenerle Mucho respeto Ok Ahora vamos Con la siguiente Que esta Es 4.50 4 tiempos Exacto Y bueno El día de hoy Acabo de descubrir Algo nuevo Me platicaba Patrick Ahorita que Existen las Motocross O las de cross Y las de enduro Pero me dice Que hay otra categoría Que se llama Cross country Que sería Esta motocicleta Y bueno Me dices que De agencia La puedes pedir Como de cross country Entonces Este es cross country Cuéntanos un poquito Más de ella Claro Pues mira Realmente esta modalidad Cross country Salió por Estados Unidos Porque allá Es como un medio híbrido De enduro Y motocross Entonces Desarrollaron Este tipo de motos Que ahorita Donde se usa mucho Es para el desierto Para las carreras La baja mil Ese tipo de carreras Diferencias Esta bueno Es cuatro tiempos Cuatro cincuenta No tiene pedal Aquí es Exacto Este Tiene Tiene marcha La de cross country Lo que tiene es que La suspensión es Similar a la de motocross Tal vez un poquito Más suave Pero es bastante Más duro Que la de enduro Porque cuando vas En el desierto En los rallies Va a ir muy rápido Entonces Si traes una suspensión De enduro Es demasiado suave Es más Te puedes caer Porque sea demasiado suave Y luego El motor Se asemeja más A una de motocross No tiene mucho torque Pero es bien explosiva Bien 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 explosiva Esta es muy rápida Inyección Esta de inyección Ajá La relación El engrane Trasero Es un poquito Tal vez no se aparenta tanto Pero es un poquito Más pequeño Eso es para darle Más velocidad Uno lo que hace Para darle Más velocidad Es Cambia El esproque trasero Por uno más chico Y el delantera Por uno más grande Entonces De esa manera Si la moto original Por decir Daba en los Cien Ciento diez kilómetros Por hora Relacionándola Esta moto Te puede dar Unos ciento cincuenta Kilómetros por hora ¿No? Pero les digo Esta ahora si No tiene torque ¿No? Aunque es muy rápida Y es muy breosa Pero no tiene torque Si uno se va Y se mete una subida Con esta va a sufrir Nada más va a estar rasgando No va La diferencia Con la de enduro O el torque Es que uno puede subir Despacito Esta tendrías que llegar Desde antes Con vuelo Sí, ya con vuelo Exacto Pero vas a ver Esta en alta Es una bala Una bala Una bala ¿No? Otra cosa Que ya es Un accesorio Un accesorio Que yo le Esta yo ya la preparé Para rallies ¿No? Este Que es algo que yo hago Hago mucho Es Le cambié el tanque original De vez En vez de traer un tanque De más o menos Siete Ocho litros Este es de quince ¿No? Entonces Donde normalmente Esto sería nada más Una tapa de plástico Ahora esto También es tanque ¿No? Exacto Y aparte transparente Para que veas Cuanta la cena traes Exacto Ok Luego otra cosa Es por ejemplo Estos Los hangars Estos traen Almal De aluminio Ah sí Para que no se rompan Las palancas Exacto Luego ahora que también Estás por acá arriba Los puños Son puños de espuma Entonces No tienes tanto agarre Como la de Como la Una de motocross Unos puños motocross De honduro Pero no necesitas Lo que quieres es Como son trayectos Muy largos Muchas veces Quieres ir más relajado Y que no te lastimen Las manos Ya Entonces estos Son muy cómodos Otro accesorio Es el estabilizador Así como lo traen Muchas motos De pista Te salva la vida Este estabilizador Esencial Me decías Cuando uno va rápido Si uno entra Por decir Pega con una piedra Te puede descontrolar O a la vez Tienes que ir Con los brazos Muy firmes Sosteniendo la moto Mientras que con este Puedes relajarte Y si uno Pateara la llanta Rápidamente Esto Te sostiene Entonces Hace el manejo Un poquito más Más duro Si uno quisiera Hacer un movimiento Repentino Pero también Se puede Se puede regular Dependiendo del Terreno Y lo puedes hacer Es más Cuando vas andando En la moto Otro accesorio Es el faro de led Porque como en los rally Si muchas veces Tanto igual Te toca de noche Ajá Entonces si es Este requisito Básico Básico He visto unas protecciones Para los discos ¿Esto es tipo de motocross O de enduro? Son más de enduro Son más de enduro Yo la verdad Nunca le he puesto Que le pegue Si le he golpeado Pero no los he usado Otra cosa Que eso si no se puede ver Acá Que se usan En las motos de rally O también en las de enduro Es algo que se llama Mousse Es como En vez de usar cámara Con aire Es una como cámara Inflada Pero de una espuma Para colocarlo Es un relajo Porque es como Como montar Una llanta Con una cámara Inflada No tiene aire Entonces Necesitas unas espátulas Grandes Usa una grasa Especial Para que la temperatura Cuando vas andando No lo deshaga Este Son realmente Solo para competencia Ayuda mucho Porque Así No ponchas Hagas lo que hagas No ponchas Exacto Ya para una ruta larga Ya nos lo recomiendas No Este Para lo que es doble propósito Y todo Hay gente que lo llega a usar Pero la verdad Son costosos Requieren bastante mantenimiento De estar Engrasándolos Cuando dejas la moto parada Tienes que realmente Dejarla arriba de un banco Porque si no se Se pueden hasta Achatar Estas son las modificaciones Que yo tengo En esta moto Y es lo que es Una moto De cross country O Está preparada Para rallies ¿No? Rallies Cuando yo hablo De este tipo de rallies A diferencia de los rallies De resistencia Como los que tú has participado Son más como No sé si han oído La carrera El famoso Rally Paris-Dakar O Rally Dakar ¿No? Que es desierto Navegar En el roadbook O Como en la baja mil Y en la baja mil Por ejemplo Ahí Es más Te dan oportunidad Desde varias semanas antes De pre-recorrer De aprenderte el recorrido Para que la carrera Tú ya sabes Es más Muchas veces se corre en equipo Tú ya sabes ¿Qué tramo vas a hacer? Te memorizas Cada piedra Sanjato Y le das Con Toño Ok Ok Pues esto es lo que es Realmente las Las diferencias Entre estas dos motocicletas Faltaría la La de motocross Que Que es este Pues como lo platicamos Ya las diferencias Es muy similar Pero realmente Cuando las marcas Hacen estas motos Es la misma base Nada más que Cambian ciertas Configuraciones Ok En cuanto a potencia Aproximada Más o menos ¿Cuántos caballos Tiene la dos tiempos? La dos tiempos Yo la calculo Como 35 caballos Ajá Y la 450 Yo creo que esta De estar como en 55 Me comentabas también Que el peso Varía unos 10 kilos 20 ¿No? Debe estar como Entre los 105 110 kilos Yo creo Y esta Debe estar Como en los 120 Ok Ok Este Bueno Es importante Recalcar que Si ustedes quieren Iniciar en este mundo No vayan a empezar Con la 450 Eso ya es más de pros O sea Ya es porque Ya llevas Uno o dos Tres años Dándole Y eso es como Para empezar A darle a las 450 Lo ideal es que empieces Lo más grande Con una 250 Sí Porque es mucha potencia Amigos Y recuerden Que no es lo mismo La potencia En la tierra Que la potencia En el pavimento Es como decía Ahorita Llega a 80 Pero si Algunos de ustedes Ha ido a más de 40 En la terracería Sabe que ir a 80 En terracería Es de pros También amigos Entonces Tengan mucho cuidado Porque estas motos Son de respeto Y hay que practicar mucho Entonces Empiecen con una pequeña Tienen las diferencias Entre la 250 Y la 450 ¿Algo más que quieras Agregar Patrick? Sí claro Este justo ahorita Que decías Que si alguien quiere Empezar en este mundo Del enduro Del motocoro Del off road Empiece Como dice Con una moto chica También yo Recomiendo Empiecen con una moto usada No vale la pena Comprar una moto nueva Porque te vas a estar Cayendo Golpeándola Entonces Le vas a perder mucho Nada más es que la compres Que esté embutado No importa si está viejita El equipo de protección Ahí si es Pero fundamental De hecho Es más importante Que el moto Sí Sí Ahí si La verdad No lo hagan Aunque se tengan Que esperar un ratito Para juntarle Para el equipo de protección Háganlo En este tipo de motos Es muy normal Que te caigas Es el pan de cada día Y con un buen equipo Te caes Y te botas de la risa Tras que si no No lo traes En un 2x3 Te rompes un tobillo O te lastimas Y para empezar Te va a desanimar Ya no vas a querer regresar Es un deporte Es un deporte bien padre Pues uno está andando en moto Está haciendo ejercicio Estás en la naturaleza Conoces lugares Que pues es difícil Llegar con otro medio De transporte Como toda modalidad De motociclismo Hay que tenerle respeto Acercarse con alguien Que sí sepa Un poco más Que les vaya Explicando Algunos tips básicos Como igual Con Blitz Que vamos a empezar A hablar De las diferencias De las técnicas De manejo Del pavimento Con el enduro Es muy divertido Les va a gustar mucho Es correcto amigos Pues ahí lo tienen El día de hoy Solamente vamos a ver Esas diferencias Pero no se pierdan El siguiente capítulo Porque vamos a hacer Una carrera Entre la 250 Y la Pulsar Ahorita en el Offroad Para que vean Las diferencias Y pues ahí Van a darse cuenta Que una moto de estas Pues ya es de competición Amigos Pero no se lo pierdan En el siguiente capítulo Pasen al canal De Patrick Rayas Se los voy a dejar En la descripción Y también Vamos a grabar Un capítulo De dándole Por primera vez Al Offroad amigos Así que Nos vemos en el siguiente Vídeo Bye Cuídense Vídeo Vídeo